¿Qué onda guitarristas? Hoy vamos a explicar la canción de Vagos y Carajos del código F1 Me gustaría que me dejaras tu Bonito like y un bonito comentario Para seguir subiendo videos Y una suscripción si no estás suscrito Los siguientes acuerdos que se Utilizan en esta canción son El rasgueo, el re Perdón, los acuerdos Que se utilizan en esta canción es re Re sostenido, la canción está en tono de Mi, pero yo lo hago A tocar en el tono de re sostenido Que se acomoda mejor a mi voz Entonces re sostenido La sostenido Sol sostenido Re sostenido La sostenido Sol sostenido Y re séptimo sostenido Esos son los únicos Hay también un re así normal Esos son los acuerdos que se utilizan En la canción El rasgueo es de la siguiente manera Ahora es Bajeo primario De arriba De abajo Para arriba Y después para abajo Es un corrido Y después Bajeo secundario Dos para abajo Bajeo primario Para arriba Y después para abajo Bajeo secundario Dos para abajo El primer verso Es de la siguiente manera Subiendo como la espuma Aquí Voy poco a poquito Y sin mirar Para abajo Porque me ha pasado Que a veces me caigo Hay que ser como una fiera Lo que no lo ve A veces petea Porque ya bailé Con las más bonitas También con las feas ¿Vale? De nuevo Esa Esa primera parte Va de nuevo Subiendo como la espuma Aquí Voy poco a poquito Y sin mirar Para abajo Porque me ha pasado que a veces me caigo Hay que ser como una fiera, no que no lo ve A veces vetea porque ella baile Con las más bonitas, también con las feas El segundo verso es lo mismo Los mismos acuerdos, pero cambia la letra Subiendo como la espuma aquí Voy poco a poquito y si Mirar para abajo porque me ha pasado Que a veces me caigo Hay que ser como una fiera, no que no lo ve A veces vetea porque ella baile Con las más bonitas, también con las feas Pa' que no apague la luz Hombre, aquí traigo más ojote por sí Ya está oscureciendo mi luz Hoy la noche me vine a pata Hoy no traje coche Así somos los de rancho A veces a pie, a veces en carro También a caballo Y a veces descalzos Después sigue que es el coro Yo creo que es el coro Es recéptimo Porque así somos los hombres Los que somos huevos Que somos carajos Tenemos muchas mujeres Si todas las quieren Si todas las quieren Nadie las detiene Tenemos hijos regados En otras ciudades En otros estados Y todo por qué Y todo por qué Por enamorados Por enamorados Así Entonces vamos a tocarla completa Les voy a poner Aquí en la pantalla van a aparecer Bueno, se va el cambio Y va a ser muy fácil Que se la aprenda Entonces vamos a tocarla completa Subiendo como la espuma Aquí voy poco a poquito Y sin mirar para abajo Porque me ha pasado Y a veces me caigo Hay que ser como una fiera Lo que no lo ve A veces fetea Porque ya baile Con las más bonitas También con las feas Pa' que no apague la lumbre Aquí traigo más Ocote por sí Ya está oscureciendo Mi anuso en la noche Hoy me vine a pasar Hoy no traje coche Así somos los de rancho A veces a pie A veces en carro También a caballo Y a veces descalzo Porque así somos los hombres Los que somos vagos Que somos carajos Tenemos muchas mujeres Y todas nos quieren Nadie las detiene Tenemos hijos regados En otras ciudades En otros estados Y todo por qué Y todo por qué Por enamorado A los que se preguntan ¿Cómo el adorno hace? ¿Qué es? Gracias al adorno Bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos en otro próximo video Ya se la saben Saludos a todos Mi nombre es José León Hasta la próxima Muchas gracias por ver el video Saludos a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!